Gracias a un gol de Simeone y extraordinario espectáculo en Mestalla, 5 a 2, el Valencia impresiona. El Barça sigue a ritmo de UEFA, le hizo 4 goles al Salamanca. Popescu marcó 2 de los 4 goles y Johan Cruyff inauguró una nueva localidad en el Camp Nou, sillón desancionado. Muy buenas noches, saludos, bienvenidos a Solo Goles. El Atlético de Madrid está imparable, no solamente tiene su condición de invicto, sino que no hay quien le haga un solo gol fuera de su campo. Molina está imbatido, lejos de su estadio. Así no hay quien la atrape, pensarán los que le persiguen y además es que esto no cejan en su empeño. El Barça ha ganado con comodidad y el español lo ha hecho hace tan solo unos 15 minutos, ha terminado el encuentro en Riazor, 0-1. Resultado final y victoria del español que confirma su buen estado de forma. Buen programa van a ver ustedes y nos siguen porque ha sido una jornada extraordinaria de fútbol, espectáculo y de goles. Tantos que se ha batido el récord con 39 goles. Enseguida comenzamos primero los marcadores. Valencia 5, Compostela 2, Barcelona 4, Salamanca 1, Betis 3, Tenerife 3, Oviedo 1, Albacete 0, Real Madrid 3, Real Sociedad 2, Rayo Vallecano 1, Racing de Santander 2, Zaragoza 0, Atlético de Madrid 1, Mérida 1, Sporting de Gijón 0, Valladolid 3, Sevilla 3, Deportivo de la Coruña 0, Español 1 y Atleti de Bilbao 3, Celta 0. El Mérida venció por la mínima a un Sporting que lejos del Moynión parece inoperante. Lleva cinco jornadas sin perder el Mérida y ha sumado 11 puntos. Victoria también del Valencia en un extraordinario encuentro con siete goles, cinco para los de casa ante un Compostela que nunca se rindió. Al Valencia parece que le salen todas las cosas bien, incluso el fichaje más controvertido de este año, el brasileño Viola, salió y logró marcar. Ahí le tienen ustedes, gol en la segunda parte para Viola, que lo va a festejar junto con sus compañeros de esta manera. Y en Barcelona, el Barcelona sin problemas ante un Salamanca que quiso jugarle de tú a tú. Ahí se equivocó tal vez el entrenador Lillo. El Barça le hizo cuatro goles. En el campo estaban casi siempre los que han contado, los que han contado, me están indicando que vamos a ir primero al Deportivo Español. El encuentro Deportivo de la Coruña-Español, un Deportivo que no ha podido con un Español, ha sido un partido intensísimo, jugado de poder a poder. Y eso que el Español ha sufrido durante los 90 minutos para llevarse una victoria que ha logrado a base de pulso y se pudo quedar sin su portero. Ahí tienen ustedes la entrada que le hace su propio compañero al portero Toni, que tuvo que ser atendido. Una brecha en la cabeza, afortunadamente no pasó a más, victoria del Español y tal vez Toni inaugure un nuevo peinado con raya en medio a partir de mañana. Comenzamos con ese partido vibrante en Riazor entre el Deportivo y el Español. Comienza muy bien el Español que mete al Deportivo en su campo. A los dos minutos, Herrera estrella el balón en el travesaño. Y después vuelve a tener otra oportunidad. Mientras, Villarroya, tan criticado a otras veces, se lleva la primera ovación de Riazor con esta internada. Pero es mejor el Español en esta primera fase del juego. Lardín termina una fenomenal combinación y rechaza al Lianio. Ahora el que lo intenta a la media vuelta es Boro. Y la polémica. A los 24 minutos, los españolistas piden penalti en esta jugada. Lardín entra en el área y cae ante Boro. Rapidísimo. Así es Benítez, que aprovecha esta cesión de Boro y sorprende a Lianio. Y para velocidad, también, la de Alfredo, que se interna por la banda, centra, y Beguiristain dispara con mucha intención. Primer minuto de la segunda parte, momento clave del partido. Urzay se lleva el balón y Bronovic marca el 1-0. Urzay se llevó el balón en el contraataque, centra y anota a Bronovic. Con mucho corazón, pero muy poco orden, reacciona el Deportivo que puede empatar en este disparo de Bebeto. Despeja Torres Mestre. Aunque más clara es la oportunidad de Rachenko en este remate de cabeza. Un error de Paco pudo sentenciar el partido. Recoge el balón Javi y centra, pero Lianio despeja el remate de Benítez. Y en pleno acoso local, tres acciones más del Deportivo. En la primera, Bebeto no llega al balón. En la segunda, Bebeto sí logra rematar, pero atrapa a Toni. Y en la última, el que dispara es Rachenko, pero Herrera despeja a córner. El español hunde al Deportivo y mantiene su fenomenal racha fuera de Sarriá. La lluvia tan remisa cayó sobre Mestalla para ser testigo de un buen partido de fútbol jugado de poder a poder por Valencia y Compostela. El primer gol a los siete minutos, un lanzamiento de Fernando Amijatovic que la figura valencianista aprovechó para batir a Falagán. Ahí fuera de juego posicional de Galvez sin intervención en la jugada. Después, Amijatovic, con su maestría, bate al portero gallego. El Compostela empató en la primera ocasión clara que tuvo. Fue un saque de banda con despiste de Ferreira y Otero y remate a la red de José Ramón. Corría el minuto 11 y el Valencia tardó otros 10 en recuperarse del golpe. Del buen entendimiento entre Galvez y Amijatovic se originó el penalti que valdría el segundo tanto al Valencia. Falagán derribó al Montenegrino y vio la amarilla. Era el minuto 27. Galvez había partido en fuera de juego para servir el balón a Amijatovic. El balcánico convirtió el penalti y sumó su séptimo tanto de la liga. Viola sustituyó a Amijatovic por lesión y en el minuto 9 de la segunda parte aprovechó un lanzamiento de Camarasa con fallo de Villena para plantarse solo ante Falagán y batirle. 3 a 1 y alegría desbordante en Vestalla que está entregado al brasileño, que se estrenó hoy. Poco después, Viola sirvió a Fernando pero el remate lo salvó Mauro. En el 16 José Ramón sacó un golpe franco que rematado por Bellido y rechazado por Fubizarreta lo convirtió en el segundo del Compostela Christensen. El Valencia aprovechó la búsqueda del empate de los gallegos para, al contraataque, fulminar al buen equipo de Fernando Vázquez. Así en el 19 Galvez, en arrancada legal a pase de Maciño, volvió a poner distancia en el marcador con el cuarto gol valencianista. Un tanto merecido para el joven y ya veterano jugador mallorquín, quinto de su cuenta. El Compostela, que no mereció perder por tanto, tuvo la mala fortuna de sufrir el quinto gol en una acción desafortunada de Passy, que cabeceó espectacular contra su portería. Con el tiempo casi vencido, Viola estuvo a punto de marcar el sexto, pero Nacho salvó in extremis su puerta. Y Ojen estrelló un remate en el poste de Zubi, que de entrar hubiera hecho justicia a su actuación y a la de su equipo. En el municipal emeritense, con la mejor entrada de la temporada, 12.000 espectadores, el partido comenzó eléctrico. Velasco compromete a Leal. Fue el único disparo entre los tres palos del Sporting durante todo el partido, minuto 5. Despuesta de alto voltaje, centro de José María y Prieto al larguero. Un Mérida confiado atrincheraba a los jifoneses en su parcela, se vivían los mejores momentos del encuentro. A los 13 minutos, José María envía a la escuadra. Ramón, aún no está listo a Blanedo, se limitó a marcar la trayectoria del tiro. Esta es la repetición. La referencia atacante gijonesa, siempre lejana, correspondía a los disparos de Hugo Pérez. Tras el explosivo inicio, el partido pierde pulso, casi muere durante media hora. Al filo del descanso, el gol. Centra Quique Martín y Prieto marca. Este es el cuarto tanto del delantero emeritense en lo que va de campaña. Para su traducción, contó con la benevolencia de las torres defensivas rivales que solo contemplaron. A partir de ahí, el Mérida echa cuentas. Un gol igual a tres puntos. Y en la segunda parte cedió balón y metros. Salinas tuvo el empate. Poco activo, el Internacional erró el ángulo de su cabezazo. Minuto 69. Redsa quitó potencia, Lediakov, y metió habilidad, Eloy y Bonzas. Este hizo la jugada de la noche que interrumpió Leal. El Sporting justificó por qué 15 de sus 16 puntos los consiguió en el Molinón. Y el Mérida planea un viaje a las alturas tras cinco partidos sin perder. Victoria cómoda del Atleti Bilbao ante el Celta. A pesar del 3-0, los aficionados siguen sin ver a su equipo en San Mamés. También veremos un partido trepidante. El que se ha disputado en el Benito Villamarín. Seis goles. El Betis vencía por 2-0 a los diez minutos. Pero el Tenerife le dio la vuelta al resultado para terminar llevándose un punto. Los tres se han quedado en el Carlos Tarcier. Después de siete jornadas sin vencer. Hoy lo ha hecho el Oviedo ante el Albacete por la mínima. Y en el Camp Nou, victoria cómoda para los barcelonistas. Cuatro goles a uno ante el Salamanca. Van a ver de momento como Prosineski sigue sin contar para su entrenador Johan Cruyff entre los titulares. Una vez más ocupó el banquillo, aunque salió más tarde. Y Johan Cruyff, sancionado por cinco encuentros. Ahí le tienen ustedes. Qué cerquita está de Slot. Por si acaso, para que no quede dudas. Por si alguien quería poner el oído, hablaban en holandés. Así pues, vamos a ver este encuentro. No se pierdan los cinco goles porque hay algunos fenomenales. Fundamentalmente, el de Codro. A los once minutos, tras una buena colada de Figo, Popescu abrió el marcador para el Barça. Desde ahí, el conjunto azulgrana realizó una buena primera parte. Y el Salamanca no fue rival. Arbitró bien el gallego Evaristo Fuentes. Cruyff vio el partido en una situación de privilegio. En el minuto 22, Codro logró un gol de Artista. Observen. Merece la pena que lo vean otra vez. Ahí le tiene. Ocho minutos después, el colegiado castigó con penalti la entrada de Torrecilla a Codro. Ahí tienen otra toma de la jugada. Lanzó Popescu y marcó. El rumano fue el mejor jugador azulgrana aún. Y así, sin más, se llegó al final de los primeros 45 minutos. Tras el descanso, Óscar, que había sustituido a Vaquero en los últimos compases de primer tiempo, consiguió el cuarto gol a pase de Rougier. Ahí le tienen. Óscar, con problemas de aductores, dejó su sitio a Guillermo Amor. El Barça bajó mucho y el Salamanca, a partir de este tanto de los azulgranas, pasó a dominar. Bellisca, en el minuto 23, hizo que Busquets tuviera problemas. En el primer disparo a puerta del Salamanca en todo lo que llevábamos de partido. Robert Prosinewski, en el minuto 40, también tuvo su oportunidad. Y un minuto después, Stinga logró el gol del honor del Salamanca. De esta forma. Al final, Barcelona 4, Salamanca 1. Victoria clara y rotunda de los locales que fueron muy superiores, especialmente en el primer tiempo. A Loviedo le costó Dios y ayuda a romper el gafe albaceteño. Su dominio fue constante y las ocasiones de gol numerosas, como la que tuvo Carlos a los seis minutos, y que tampoco acierta a culminar Peter Dubowski. Este de Manolo, que van a ver en la culminación de la jugada manchega, fue el único disparo con cierta intención de los de Benito Flora. Oli va a disponer de otra clarísima oportunidad a pase de Dubowski. Estaba visto que hoy los delanteros carballones salieron con la pólvora mojada. Tampoco Dubowski, tras esta primorosa jugada, va a acertar con las mallas visitantes. Marcos, el mejor de su equipo, se encarga de evitarlo. En la segunda parte, a los 21 minutos, llega el gol de Dubowski. La falta señalada por un desesperante García Aranda, supera la barrera y bate al buen portero a lo azoteño. Observen en la repetición cómo Salazar, en su salto, deja expedito el camino del balón hacia el portal de Marcos. Lógico, el enfado del portero manchego con sus compañeros de la barrera. Y casi al final, García Aranda vuelve a solidiantar a la parroquia del Tartiere al anular este gol a Iván Ania. En la repetición parece que esta vez el colegiado llevaba razón al señalar la posición adelantada del joven jugador de Lodiedo. Pese a todo, los puntos se quedaron en el Tartiere para alivio de Iván Brissi. Seis goles, dos penaltis y un alto número de ocasiones para Betis y Tenerife en la estadística final del encuentro, pleno de emoción que sirvió para el empate en el Berito Villamarín. Habían pasado cuatro minutos y el primer disparo a puerta lanzó Chano y detuvo Jaro. Instantes después entra en acción Alfonso, pasa el balón entre las piernas de Julio Llorente y cruza ante el meta a gol. Alfonso no marcaba desde la segunda jornada de liga. A los 11 minutos se incrementó la ventaja. Centro desde la derecha de Stosic y remate de cabeza de Pierre. Rechazó sin atrapar Ojeda y Alexis marcó llegando desde atrás. Dominaba en los minutos iniciales el equipo de Serra, Ferrer. Pero el Tenerife a partir de ahí buscó con buen ánimo la portería contraria. El intento fue de Pinilla. A los 35 el ataque tinerfeño se produce desde la izquierda. Centra, Japal. Aprovecha el hispano argentino Pichy que acorta distancias. No llegan al centro ni el defensa Josete ni el delantero Robaina. 2-1 al descanso. A los dos minutos de la reanudación centro de Felipe. Y Aguilera aprovecha para empatar. No logran despejar Olías ni rematar Pinilla. En el desconcierto Aguilera mete el pie y consigue su primer gol de la temporada. Con la igualdad se abre el partido. Se suceden las acciones atacantes de los dos bandos. Pinilla forzará la intervención de Jaro. Y en la otra portería Alfonso obliga a despejar a Ojeda fallando después tiene una clara oportunidad. El encuentro pasaba por momentos de gran interés. Alexis encara el área. Sortea a Vivar Dorado y cuando supera el Llorente es derribado por el defensa. El árbitro Díaz Vega señaló el máximo castigo. Transforma a Alexis. A pesar de que Ojeda llegó a tocar con el antebrazo. 3-2 en el minuto 21. Y el espectáculo no decae. A ese envío intencionado de Arpón sucede el contraataque local. Piar deja atrás a César Gómez y no puede superar a Ojeda. Y en el minuto 32 la jugada más polémica del encuentro. Japal entre dos contrarios cae en el área. El árbitro estima que hubo falta y concede penalti. Realiza el lanzamiento Pichy. Su séptimo tanto en la liga. Y el empate a tres definitivo. Porque la última oportunidad no fue aprovechada por Pierre. Empate en el Villamarín con bronca final a Díaz Vega. Escasez de fútbol y abundancia de goles en San Mames. El Athletic después de cinco partidos se reencontró con la victoria. Aunque no supo reconfortar a la afición bilbaína. La primera aproximación con peligro a portería tuvo color celeste. Fue este lanzamiento de falta de Goodell. Hasta el minuto 22 los rostroblancos no consiguieron inquietar a Prats. Pero el centro de Goicochea se diluyó en el frustrado remate de Ziganda. En medio del juego mediocre de ambos equipos surgió una jugada de infortunio para el Celta que acabó reflejándose en el marcador. Alejo convirtió el centro de Goicochea en el primer gol local. Era el minuto 25. Tan solo tres minutos después en un córner estuvo el origen del 2-0. El veterano Andrinúa de espléndido cabezazo bate al portero Prats. De esta forma el defensa bilbaíno dejaba su tarjeta de presentación en su primer partido de liga a las órdenes del cuestionado Stepanovic. Apenas repuesto el doble susto Prats tuvo que emplearse a fondo en un intencionado disparo de Carlos García. Ya en la reanudación la ausencia de juego colectivo dio paso a algunas acciones individuales como esta de Ziganda con bonito recorte a Salinas y disparo con la zurda que detiene Prats. Y a los nueve minutos de este segundo tiempo el toque de calidad de Julen Guerrero precede al certero disparo de Carlos García que aloja el balón en la portería del Celta. Fue un gran gol. Fue como encontrar un oasis en medio del desierto futbolístico. La tímida respuesta del conjunto gallego se limitó a un lanzamiento lejano de Goodell y a un tiro posterior de Michel. Pero el Celta hoy se conformó con representar un papel de comparsa ante un Athletic que aunque sin brillantez consiguió su objetivo sumar los tres puntos en juego. Ya ven que no hemos exagerado ni un ápice cuando les hemos hablado de la categoría y la calidad de muchos de los goles conseguidos hoy. Va a ser difícil quedarse con solo uno. Pues bien, nos quedan 15 por observar en cuatro encuentros. En uno de ellos se marcaron nada menos que seis. Fue el partido que enfrentó al Valladolid y al Sevilla. Empate a tres al final del encuentro. Un toma y daca constante por parte de los dos equipos. Con alguna jugada polémica. Alguna jugada que habrá que analizar posteriormente en la moviola. Pero sin duda, en la moviola, la primera de las jugadas que habrá que analizar será esta. Sucedió ayer en el Estadio Santiago Bernabéu. La caída de Schneider supuso el penalti y la victoria del Real Madrid. Andújar Oliver en la moviola más tarde. Seguimos con ustedes. Contemplaremos el empate a tres entre el Valladolid y el Sevilla. La victoria esta mañana a domicilio del Racing de Santander ante el Rayo Vallecano. La victoria también a domicilio del Atlético de Madrid ante un Zaragoza que no se ha rendido en ningún momento y que ha desaprovechado claras oportunidades de marcar. Molina, el portero atlético, ha estado soberbio. Aunque este atlético ha dado hoy una imagen muy distinta del de hace siete días, más serio, mejor dispuesto en el campo, recuperaron a sus figuras Kiko, Simeone y Caminero. En la Romareda reaparecían Kiko, Simeone y Caminero. El gaditano realizó un buen partido y suyas fueron las mejores ocasiones del atlético en la primera mitad. Caminero se reencontró con la competición en el minuto siete de la segunda mitad y creó ocasiones de peligro desde la banda derecha. Pero sin duda alguna, el hombre determinante una vez más del Atlético de Madrid ha sido esta tarde noche, Diego Pablo Simeone. El argentino puso su garra, su clase y su entusiasmo durante los 90 minutos, pero su aportación más importante fue el tanto que le dio el triunfo al líder, tal y como ocurrieran las dos últimas victorias por la mínima, frente al Deportivo y frente al Valladolid. Con este conseguido en la Romareda, suma seis en su cuenta anotadora, de los que cuatro han sido logrados fuera del Calderón. Para Antic, es uno de los jugadores que aporta equilibrio a su equipo y hoy desequilibró el marcador. El Cholo es un valor seguro en este Atlético de Madrid y además salió de la Romareda en plan triunfador, entre los aplausos de los aficionados atléticos que se desplazaron hasta Zaragoza. Simeone, pieza fundamental en este nuevo Atlético de Madrid. Lleva los mismos tantos en diez jornadas que los que consiguió la temporada pasada en 26 jornadas. Veremos también el encuentro del Real Madrid-Real Sociedad, un encuentro con arbitraje polémico de Marín López. Volvió a sufrir el Real Madrid, volvió a sufrir también su afición, pero uno de los jugadores que más sufrió sin duda fue Juan Eduardo Snyder. Les vamos a mostrar una imagen que habla por sí sola. Snyder tuvo una clara oportunidad de marcar. No lo consigue, marca a su compañero Laudrup y observen qué reacción. Su frustración es total. El Real Madrid sube a la sexta plaza, pero sigue a 11 puntos del Atlético de Madrid. Comenzamos con el Rayo Racing. El Rayo tuvo hoy la loable voluntad de jugar abierto, pero las características de sus jugadores han puesto en evidencia los deseos de su entrenador Marcos. Experimentos como el de Aquino en media punta no dieron fruto. El Racing, muy disciplinado, tácticamente jugó siempre al contraataque y en el minuto 40 consiguió el gol por medio de Alberto, quien recibió en fuera de juego el pase de Villabona. Los de Miera ahogaban a su rival en las bandas y subían por los laterales con Luis Fernández e Iñaki. Ahí pueden observar la posición ilegal de Alberto. El Rayo consiguió el empate a los dos minutos de la segunda parte. Andrés Cevich sacó provecho de su posición ilegal en ese saque de falta ejecutado por Aquino. En la repetición se puede apreciar el fallo único de Ceballos en el partido y la posición ilegal del jugador rayista. Tras el empate, el partido perdió precisión táctica y en ese juego de riesgo el Racing obtuvo el gol de la victoria con su etiqueta de identidad. El contraataque que culminó Popov a pase de Alberto. Fue el golpe de gracia para un Rayo que evidenció la carencia de un medio centro definido que sepa canalizar el juego. Ni Andrés Cevich, ni Castillo, ni Calderón fueron punto de referencia para sus compañeros. Agobiados por el marcador, el Rayo se tiró al área contraria amontonando tantos hombres como adversidad. En ese tiro de Calderón o errores increíbles como el remate de cabeza de Guillerme. Muy mal durante el partido. El Racing, con Popov y Alberto, siguió fiel al libreto del contraataque y el ruso, por generoso, no hizo el tercero. Cedió a Esteban Torre que no supo concretar. Rayo 1, Racing 2. Un serio Sevilla supo remontar las ventajas del Valladolid. El equipo local logró adelantarse en el marcador a los 7 minutos en un centro de Soto que toca Torres Gómez y remata por dos veces Quevedo. El Valladolid aprovechaba su primera oportunidad. En la repetición vemos como Quevedo recoge su propio remate al poste para lograr el 1-0. Por momentos el Valladolid juega con alegría y profundidad. Un disparo desviado es de Petterna. Pero el croata estaría más acertado a los 21 minutos para recoger el pase de Asanovic y de gran volea a lograr el 2-0. Los jugadores sevillanos pidieron mano del delantero del Valladolid. En la repetición se ve como el control es con el pecho, pero luego no se aprecia con claridad si el balón da o no en el brazo. Sin embargo el Sevilla sabe sobreponerse a la adversidad y a los 27 minutos Marcos y Moya elaboran la jugada que culmina con el 2-1 tras el remate picado de este último. En la repetición vemos la serenidad de Moya para abatir a César. Y 10 minutos más tarde el Sevilla culmina la primera remontada con el perfecto cabezazo de Juanito tras el río de Marcos. El tinespeño le gana la acción en el salto a Vara. Con empate se llegaría el descanso, pero en el segundo tiempo se repetiría la historia. A los 4 minutos llega el 3-2 tras el perfecto taconazo de Quevedo, el espléndido centro de Vara y el medido remate nuevamente de Petterna. Un gol propio de los buenos delanteros centro. Pero al Valladolid se le termina la pólvora con el lanzamiento de Asanovic. Y el Sevilla busca con Ainko otra vez el empate. César lo impide tras el remate de Moya. Pero no puede hacer nada a los 27 minutos, cuando nuevamente Marcos le pone el balón a Moya para que logre el 3-3. Moya fue el peor enemigo para su ex-equipo con dos goles, mientras Marcos fue el que dio el pase de los tres tantos. El Sevilla aún pudo llevarse más, pues la buena jugada de Moya no acierta a culminarla por dos veces Martagón ante un acertado César. El Valladolid no supo administrar su renta y el Sevilla se mereció el empate. El Real Madrid ganó su partido con mal juego y con polémica. Vemos una primera acción de Raúl, que fue uno de los jugadores más destacados en los primeros 45 minutos. Al Real le costaba romper la presión adelantada y el sistema defensivo de la Real. Solo con pases al hueco que atajó Alberto consiguió romper esa muralla. La Real creaba peligro con las llegadas de Karpin o en jugadas de falta, como esta que lanza el mismo jugador ruso, o con la velocidad de su delantero Crayo Beanu, que aquí entrega a Imanol en la jugada que detiene finalmente Bullo. El tiro fue también de Karpin. Pero así se llega a la jugada que comienza a determinar el encuentro, la del primer gol. Polémica porque el juego en línea señala fuera de juego, pero Marín López indica que el Real Madrid sigue a la jugada y el tanto sube al marcador. Faltaban seis minutos para el descanso. Trata de reaccionar la Real. Este es un tiro de De Paula. Con el uno a cero se llega al descanso. En el segundo tiempo salen Laudrup e Iriáquez por la Real Sociedad. El Madrid consigue rápidamente el segundo. Buena apertura de Raúl para Quique. Remata Schneider y es Laudrup, finalmente, quien consigue el segundo tanto. El partido parecía resuelto. Sin embargo, el Madrid entró en una nueva fase apática, mientras la Real se creció poco a poco. Lanzamiento magistral de De Pedro y tremendo paradón de Bullo. No acertó en esa ocasión De Pedro, pero sí en esta jugada, poco después, donde la Real acortaba distancias. Dos a uno. Sensacional el chut de De Pedro. El Real cada vez jugaba peor y la Real Sociedad lo hacía cada vez mejor hasta que consiguió el empate. El partido parecía resuelto. Pero, tan solo dos minutos más tarde de ese empate, llegó la segunda decisión polémica de la noche. Marín López pita penalti en esta acción entre Loren y Schneider. Michel convierte el definitivo 3 a 2. El Madrid ocultó su mala actuación con la victoria que le otorga otros tres nuevos puntos. El encuentro de la Romareda comenzó de forma trepidante, tanto que, por un momento, recordó la histórica final de la recota en París con esta volea de Najim que estuvo a punto de sorprender a Molina. No se podía exigir mayor ritmo a los primeros minutos de juego. El Zaragoza quiso doblar la rodilla del líder, pero el Atlético de Madrid, bien asentado en el césped, supo esperar el momento oportuno para buscar en la espalda al conjunto aragonés. Nadie tenía prisa, y mucho menos el marcador, que reflejó al descanso el empate a cero inicial. En la segunda mitad, el Zaragoza volvió a la carga. Lo hizo con precisión en el momento de concebir la jugada y erró, como siempre, a la hora de culminarla. Conforme transcurrieron los minutos, se cumplieron punto por punto los pronósticos. El Zaragoza demostró por qué es el equipo menos goleador del campeonato y se fue estrellando paulatinamente en el orden defensivo del conjunto rojiblanco, la escuadra menos batida que todavía no ha encajado un gol lejos del Manzanares. El Atlético estuvo 20 minutos sin llegar al portal aragonés. Pantic dio el primer aviso con este remate que puso en serios aprietos a Juanmi. La segunda llegada, un minuto después, resultó definitiva. Simeone, que reaparecía en la Romareda, aprovechó el servicio de Kiko para abatir a Juanmi en su salida. Como suele suceder en el fútbol, el gol llegó cuando mayor dominio ejercía al Zaragoza. Simeone sentenció la contienda aprovechando un lapsus defensivo. El Zaragoza no se encogió a pesar del crochet y el partido se arrió todavía más por la incertidumbre del resultado. El equipo de Víctor Fernández pudo conseguir la igualada y también el Atlético de Madrid ampliar la ventaja en los últimos minutos. Pero el fútbol la única justicia que conoce es la del marcador final y el Zaragoza mantiene una jornada más su divorcio con el gol. La figura de la jornada sale de este último partido. Por vez primera no es un jugador de campo, es un guardameta, Molina, del Atlético de Madrid. En cuanto al gol, lo teníamos muy difícil. Al final hemos elegido el gol de un artista. Codro para el Barça. Meo Codro culminó la jugada del segundo tanto en el Nou Camp de forma y manera espectacular. Taconazo que puso en pie a la afición del Barça tras un pase medido del portugués Luis Figo que suma ocho asistencias en la liga. Codro en 636 minutos de juego ha marcado cinco tantos, tres en el Nou Camp y dos fuera del feudo azulgrana. Francisco Molina, guardameta del Atlético de Madrid, 25 años. Lleva disputados 34 partidos en primera división. Al guardameta rojiblanco tan solo le han encajado tres goles, todos ellos en el Calderón. Fuera de casa, todo un récord, seis partidos y todavía imbatido. Esta tarde en la Romareda, Molina ha vuelto a demostrar su valía colaborando de forma decisiva en el liderazgo del Atlético de Madrid. Tiempo ya para la polémica. Nos acompaña Andújar Oliver. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas jugadas de nuevo. Sí. Difíciles decisiones para sus compañeros. Así es. Bueno, yo creo que siempre va a haber errores en todos los partidos, pero esperemos que poco a poco durante mañana en la jornada los errores sean cada vez mínimos. Un hecho positivo. Por cierto, la jornada es la primera vez que no hay expulsados desde que comenzó la liga. ¿Quién tiene el haber? ¿En los jugadores o en el árbitro? Yo digo que hay que agradecer eso a los jugadores que son los que se comportan. Los árbitros lo único que hacen es mostrar las cartulinas según el comportamiento de los jugadores y con el comportamiento de los jugadores exquisitos pues todo fenomenal. Vamos a ver si también todo fenomenal en cuanto a la moviola. ¡Gracias! ¡Gracias!